Sos tan fashion, siempre en buena compañía, ni te diste cuenta, te perdiste la mía. Hay casos, hay ejemplos concretos de incremento en el precio de las obras del señor Castañeda Nocio. Bueno, fíjate, está pues el caso este de la vía expresa de Grau, que por ejemplo empezó a 38 millones y terminó costando pues 124 millones, ¿no? Una cantidad bastante excesiva. Ni te diste cuenta, te perdiste la mía. Más grave que es el caso del corredor vial, ¿no? Este famoso... ¿Cuántos eran? Que se empezó el año, fíjate, el año 2002, 420 millones. Cuando empezó a ejecutarse eran 644 y el año, bueno, 845 millones. Fíjate, es una cantidad tremenda. A pesar, a pesar de que ha disminuido el diseño, el trazado. Y cómo es posible que una obra que iba a ser así, ¿no? Sí. O sea, se le confiere a esa obra que iba a ser así, 350 millones. Termina siendo así, a 800 millones. A ver, señor alcalde, a ver, venga al programa y explíquelo. La obra así, 500, perdón, 350 millones. Y así, 800 millones. A ver, explíqueme. A ver, me voy a poner en plan de Raúl Vargas. Cuénteme, señor. Cuénteme. La población hay que informarse. Ya está harto la chismografía, que fulano, sultano, la novela que crean por ahí determinados diarios. Uy, que el otro que hasta allá se levantó. ¿Pues dónde están? Ni 200 millones. No, mentira, ni un solo. Discúlpeme la expresión, pero así de simple. De simple. Mi trayectoria lo dice, lo acredita. O sea, si están pensando que por ahí me van a molestar, no me van a molestar. Yo digo, pobre diablo, simplemente. 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 Es evidente que cuando ha ocurrido un incremento de precios por la demora, esta no es una demora atribuible, lógicamente, a nosotros, que somos los pobres diablos que comentamos. Pobre diablo, simplemente. Sino, en realidad, la responsabilidad es de la municipalidad que se ha ido demorando en tomar las medidas correspondientes. Hombre, esto es una sinvergüenza de tal naturaleza que realmente a mí me da grima. Me da grima ver a la prensa así, al alcalde así, y nadie dice nada. Y el contralor se hace loco. Matute está, no sé, debajo de qué cama. Como ya sale, no quiere que le frieguen la jubilación. Entrevistamos a Walter Paredes, gerente de obras de Pro Transporte. Confirmó los datos que se manejaban. La estimación inicial del proyecto alcanzaba los 134.400.000 dólares. ¿Por qué el incremento y llegamos ahora a 800 millones? Que más o menos estamos hablando de alrededor de 240 millones de dólares. ¿El doble? Sí, efectivamente, pero estamos hablando... ¿Tan mal se hizo la estimación al comienzo? No, no es así. Pobre diablo, simplemente. En resumen, acepta que el metropolitano costará el doble. Si no también ha sido consultor, no por gusto, pues ha ganado lo que ha ganado con Castañeda. Al final nunca me quedó claro si eran 74.000 o 75.000 soles. Fueron consultorías sobre temas, revisiones técnicas, impacto de la reforma, de la legislación de municipalidades en las competencias metropolitanas. Usted lo que ha dicho es que en ocho años le pagaron 74.000. Imagínese, fueron seis o siete veces que fui consultado. ¿Quién se está llevando la plata? No, pero lo que yo estaba investigando es por la... También por la avena Taguera que estaba apoyando a la congresista anteriormente. Esa es para apoyar a la congresista, claro. Pues ahí... Esto es para Castañeda. Esto es para Castañeda. Esto es para Castañeda. Para Castañeda. ¿No sabía de este pago? Sí. No. Lo dice claramente, aunque no le veamos la cara, el gerente de Comunicore. Lo dice él. Esa plata era para Castañeda. Castañeda sabía. Esa plata era para Castañeda. O sea, Castañeda pagó en exceso, no 14, sino 35, para quedarse con una buena ganancia, ¿no? De por lo menos 16 millones de soles. Y el propio gerente de Comunicore dice que no era para él, sino para Castañeda. Castañeda, wow. Estás en el tapete. ¿Y cuánto de robo hay ahí? Bueno, o sea, habría que investigar, ¿no? Habría que investigar. O sea, que genuinamente usted es amigo de Luis Castañeda Alosio y que no lo niega. No, pero nunca lo he negado. Es más, ayer en Cuarto Poder usted ha dicho, me debe, ¿ah? Me la debe, es claro. Pero era una cosa de decir, pues, me pregunta el periodista si Castañeda lograra volver, creo que era a la alcaldía de Lima, como para reemplazar a Osana Villarán. Bueno, lo mínimo que decirme es gracias, pues, ¿no? Y darle una consultoría. Yo quiero entrevistarlo y quiero que usted debata. Usted hoy día ha demostrado que no es demócrata y que no quiere debatir porque ha dicho, si todos lo afirman. O sea, eso es una burla, pues. Eso es una burla de la ciudadanía. Pero bueno, ya... Pero milagros. Ellos son 39 regidores de partidos diferentes. O sea, no se googleen nosotros que, o sea, que ya estamos grandecitos. Pero, pero, y dígame, yo le aseguro que luego que debata con este señor, el regidor 18 va a querer debatir y el 32, ¿y qué hago? Oiga, no me la vamos a pasar. Solo uno, pues, solo uno. Pero, ¿por qué tendría que ser con él? Elija usted al otro, al que quiera. Elija, elija. Menos pues al hijo de Castañeda. Pues eso ya fue el año pasado. Estamos en el 2013. Lo serio que pedimos de un político como usted es que se someta al debate. Los ciudadanos creo que lo merecemos. ¿Acepta debatir con Segarra? Primero que diga de qué quiere debatir. Él es un... no tiene corona. ¿Acepta debatir con Marisa Clave? Menos. ¿Por qué menos? Porque si imagínese, si no le acepta al uno, en dos, en tres, ¿por qué tendría ella que participar? Porque ella es la abanderada del no y usted se ha abanderado del sí. ¿Pero de qué hablaríamos con la señora Clave? ¿Con quién quiere debatir usted? La señora Clave no conoce temas municipales. Ella entra para ser vocera de una campaña. O sea, usted no quiere debatir con nadie. No, yo tengo todo el mejor interés en conversar sobre temas municipales. ¿Con quién? Porque ese es un tema que yo hablo toda mi vida. ¿Con quién? ¿Con Castañeda? ¿Con quién? No te querés perder nada. Y te perdiste de todo. Pienso yo de que la vamos a recordar como la alcaldesa de los diplomas. Muy bien. ¿Y a usted cómo la vamos a recordar? Como alguien que contribuyó a que Lima tenga una mejor autoridad en el año 2013. O como el rey de las galletas. It's ok, it's ok, está bien. Sos tan fashion, siempre en buena compañía. Ni te... Ni te, ni te, ni te Jersey. Gracias por ver el video